Vamos a descubrir cómo opera esta venta de perfumes que no sé si aquí en Guatemala es legal o ilegal. Guatemala es uno de los dos países de Centroamérica donde ingresa más piratería. Después de la ropa, son los perfumes los más imitados. Es el de Britney Spears, ¿no, verdad? Sí. ¿Pero es original o es como la esencia igualita? En calles del centro de Guatemala, encontré lugares donde te rellenan las botellas de perfume. Huele muy bien. ¿Este en cuánto está? 75. ¿75 quetzales? En donde compran hasta los policías. Ahí están los uniformados. Atrás justamente hay una patrulla azul que dice policía. Y miren, ellos andan comprando lociones aquí. Miren, ahí yo ya logro ver una primer mesa. Buenas tardes. ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? ¿Qué te amo? ¿Compran las botellas o vende perfumes? Ya no entendí. Ya no hay opción más. Ah, ok. ¿Estas ya traen el perfume, la esencia de este? Este, por ejemplo, que es el Halloween, ya trae la esencia. Ah, muy bien. ¿Este en cuánto está? 75. ¿75 quetzales? ¿Y huele igualito? Sí. A ver. ¿Pero es original o es como la esencia igualita? La esencia. Ah, bueno. Está muy bien. 75 quetzales, ¿verdad? Me dijo. Este huele bien. ¿Este cuál es? ¿Es el de Britney Spears, no, verdad? Sí. Ah, sí. Es que yo he tenido, pero el chiquitito. Si yo trajera mi botella, ¿el costo es diferente? Sí. ¿De 100 cuánto vamos y lo llenamos? Son 100 mililitros. Ahorita te la voy a... ¿Todo va a terminar una que está llenando? 60. 60 si yo traigo mi botellita o 75 así. ¿Y estas son las de hombre? Ah, muy bien. Ah, bueno. ¿Qué iba pasando en el coche? Pero huele muy bien. Ok. Bueno, gracias. Y aquí están las botellas. Mira, Beto. Hay de todo. Mira, ve. Este es de Dolce & Gabbana, de Bulgari, la de acá, sí que igual. ¿Ya vieron? Este negocio en México es diferente. Hay lugares donde te compran las botellas y ellos las rellenan y te las venden como originales. Aquí, pues no. Ellos dicen que te rellenan la esencia, aunque no es original. Y aquí están más, miren. Más botellas de todos los perfumes. Las esencias. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ah, mira, aquí esta es la de Gués. ¿Esta usted tiene la esencia? Sí. Ah, ¿cómo está la de Gués? Esa de Gués le sale 75. 75. 75 el pasto y le cero. Ah, las dos cosas. Ya. Esto está todo ya completo. Ya por eso me llama. Ah, bueno. ¿Y sí huele igualito? ¿Quién es la muestra? A ver, sí, para... A ver, aquí el señor me va a preparar una muestra de la de Gués. Sí, gracias. Esta es la de Gués. Y aquí está. Hasta... No sé. Están uniformados, pero... No sé si... Sea policía. Ah, no, creo que... Creo que el uniforme es de la camioneta que está allá. Que es de bomberos municipales departamentales. Y miren, ellos andan comprando lociones aquí. Ajá. Aquí enfrente hay otro. Y sí, aquí atrás sí veo a unos uniformados. Desconozco de qué son, pero entonces esto... Pues no es tan ilegal o irregular como uno pensaría. Se pasan por alto. Allí al fondo, donde está el señor de verde, hay otro. Son mesitas con sombrillas. Ahí están los uniformados. Atrás justamente hay una patrulla azul que dice policía. Aquí me trae el señor, la esencia de Gués. A ver. Gués, traigo. A ver. Huele muy bien. Ok. No, pues huele bien. Y sería en esa botellita, ¿verdad? Sí. Me la rellena usted. Sí. Órale. Pues entonces déjeme ir al coche y vuelvo. Está bien. Ok. Sí, huele bien. Y tiene varias, ¿verdad? No, solo dos botellitas. Ah. Huele bien. Y dura, ¿verdad? Como que dura más que el original. Sí. Y dura un poquito más, porque un poquito más duele. Ok. Más concentrado. Ah, bueno. Pues ahorita vemos. Bueno. Muchas gracias. ¿Esta qué calle es? No veo. Esta es la 13 aquí, ¿verdad? La 13. Ah, ok. Ok. La 13. Ok, gracias. ¿Qué opinan ustedes de esto? En sus países se utiliza. En México es muy diferente. Venden las esencias en unos lugares establecidos, pero no con las botellas originales, ni rellenadas las botellas originales. Y comentenme, ¿qué opinan? ¿Alguna vez han comprado un perfume de estos? ¿Alguna vez les han vendido uno como original y en realidad era falso? Pónganlo ahí en los comentarios. Adiós.